Mi nombre es Alison, tengo 13 años y vivo en Nicaragua. Hola, mi nombre es Dayana, tengo 11 años, vivo en Paraguay. Mi nombre es Génesis, tengo 8 años y vivo en Perú. Hola, mi nombre es Mari, tengo 12 años, vivo en El Salvador, tengo 9 años de ser patrocinada por Plano. Mi nombre es Nancy, tengo 12 años, vivo en Honduras. Mi nombre es Patricia, tengo 12 años. Mi nombre es Romeris, tengo 9 años, vivo en la República Dominicana. Hola, mi nombre es Suayme, tengo 10 años, soy una patrocinada por Plano Internacional hace 6 años. Hola, mi nombre es Sandra Milena, tengo 11 años de edad y vivo en Colombia. Mi nombre es Stephanie, mi vida allí. Hola, mi nombre es Evelyn Vanessa, tengo 8 años, vivo en Ecuador. ¡Suscríbete al canal!